Lo que tampoco es un asunto menor, precisamente, es la reunión que desde las 10 de la mañana a tiempo de Washington han llevado a cabo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos y también, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país, han dado algunas palabras, han hablado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que está alegre por tener la oportunidad de dialogar temas cruciales con Canadá, Trudeau también dice que la hermandad entre los dos países ha sido algo fundamental e importante, y precisamente allá en Washington está la enviada especial de Grupo Imagen con la que me estoy enlazando en este momento, mi querida Isabel González, no, todavía no está Isabel González, más adelante nos vamos a enlazar con ella y, bueno, por supuesto, le vamos a informar la 1 de la tarde con un minuto. Resumen Bueno, ya le había comentado, desde las 10 de la mañana están reunidos ya trabajando el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la reunión con el presidente Biden será a las 3 de la tarde con 45 minutos, también en este momento se encuentra el presidente López Obrador en la Casa Blanca, está en una reunión de trabajo con Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, importante también, por supuesto, esta cumbre, la novena cumbre de líderes de América del Norte que se va a llevar a cabo, como le digo, la reunión con Joe Biden a las 3 de la tarde con 45 minutos. Y para informarnos de todos los pormenores, de cómo se vive el ambiente, de cuáles han sido las reacciones allá en la capital de los Estados Unidos, me estoy enlazando con María Fernanda Payán. Querida María Fernanda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco, así es, aquí me encuentro enfrente de la entrada de la Casa Blanca, entrada de la Pensilvania, que es la parte trasera donde normalmente se hacen todas las tomas de las K, pero hace pocos minutos ingresó el presidente de México, López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y precisamente podemos ver acá que se ha doblado la seguridad, hace pocos minutos estaba hablando con los oficiales, nos informaron que lo que tratan de hacer es desplazar a las personas que se encuentran en la acera para que no intervengan en la entrada de los funcionarios o de los mandatarios al ingresar aquí a la Casa Blanca. Como vemos, la seguridad ha sido reforzada, y antes, en horas de la mañana, el presidente López Obrador recibió en el Instituto Mexicano de Cultura, aquí en la ciudad de Washington, al primer ministro de Canadá con mariachis, y le fue a mostrar el mural que fue pintado por Roberto Cueva de Río, originario de Puebla en México, y es un mural de unidad hispanoamericana donde refleja la unidad entre México y Estados Unidos, fue muy contado mostrándole las imágenes del mural, y después de eso surgieron unas palabras donde el principal mensaje fue una buena relación de cooperación y amistad, que fueron las palabras del presidente López Obrador, y los temas que resaltó Justin Trudeau fueron los suelos indígenas, el empoderamiento de la mujer y el liderazgo, y la alianza entre los dos países, que eran temas que se iban a hablar a la reunión en los siguientes minutos. Ahora vamos a estar a la espera, como podemos ver hasta ahora están llegando las personas que se han aglomerado para apoyar al presidente López Obrador durante la visita que va a sostener con la vicepresidenta Kamala Harris y con el presidente Joe Biden aquí en la Casa Blanca. Muy bien, pues querida María Fernanda, vamos a estar muy pendientes de todos tus reportes, te mando un fuerte abrazo y gracias. Claro que sí, acá estamos pendientes y vamos viendo qué está transcurriendo durante el día aquí en la Casa Blanca. Muy bien, muchísimas gracias Marifer. Gracias.